Ok, al parecer estamos listos. En un lado tenemos al equipo rojo y al otro el equipo verde. Voy a pedir en esta ocasión que por favor pase una capitana femenino y una capitana femenino del equipo rojo. Una y una del equipo verde y rojo. Vamos a rifar los lados. La que gane elige de qué lado ajalala. Como son tres intentos, eso quiere decir que a una le va a tocar dos veces en un lado y a la otra una sola vez. Así que, digamos, si Johanna cana y ella elige aquel lugar, entonces en el siguiente van a cambiar de lugar. Y en el tercero vuelven a donde comenzaron. Ok. Piedra, papel o tijera ya. Otra vez. Piedra, papel o tijera ya. Piedra, papel o tijera ya. Ok. Gana, elija el lugar. Recuerde que donde usted elige tiene dos oportunidades. Ok. Entonces allá y luego en el otro cambian de lugar. Ok, chicas. Aquí en este caso el calzado es opcional. Bueno, si ustedes lo quieren hacer con calzado, lo puede hacer con calzado. Si lo quiere hacer descalzo, lo puede hacer descalzo. Lo único que les habría decirles, que si dos o tres de su equipo caen, el requisito es que todas vayan al oro. No se vale dejar perder a dos o tres de su equipo y las demás van a quedar por allá. Ay, no me quiero ensuciar. No, pueden seguir. Igual si siente que va llegando a la orilla, se puede ir atrás o ponerse donde haya espacio. Si cae ella, pero las demás tienen fuerza todavía, sigan. Hola. Bye. Vamos a verlo de lazo. Es que esa es la seña. Echa la seña, quita mi acción, que es el cirro negro. Ahí está el centro, que es el centro de la escalera. Allá son doce mujeres. Cuéntense, no falta ninguna. Doce. Doce. Aquí tienen que haber doce y tienen que caber también. Ok. Permiso, por favor. Ok. Cuando escuchen el pito, van a empezar. El equipo verde anime su equipo, el equipo rojo azul. ¿Están listas, chicas? Son tres oportunidades. La que venza dos de tres, automática y mantigada. Pero siempre vamos a ser la tercera. Ok. Cuando escuchen el pito, comienza esto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Ok, ok, sigue, sigue, sigue jalando. Ok, equipo al Lodo. Equipo verde al Lodo. Equipo verde al Lodo. Nuestros sin brazos lo pueden salvar. Ok, equipo verde Lodo. Equipo verde al Lodo. Equipo... ¡Gracias! 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 Así como la ves y la bella, ves. ¿Ves, Nayeli? Al Lodo, mamá. ¡Mamá, que yo soy experta en el Lodo! Cabal, te gusta el Lodo. Nayeli, al Lodo. No, mirá, esta van a llevar tu Lodo, mamá. No se la lleven de fresa. ¡Vaya! Ok, ahora se pueden ir a lavar para la segunda ronda. Hoy van a cambiar de lugar. Rojo pasa para allá. Verde pasa para acá. No ensucien el azo. El azo. El azo. No ensucien el azo. Ok. Lo negro queda a mediación. El capitán, ahí le puede ayudar a sus chicas. Hombre, le puede ayudar a sus chicas. Algunas estrategias que les ayuden. Falta más de Quique. Quique, de lazo. Más. Ahí, 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 ahí. 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 Aquí. Ahí. Ahí. Aquí. Aquí, aquí. El equipo verde. a ensuciar. El otro equipo sigue limpiado. Ok. Asistente puede ayudarle a secarse las manos con las camisas que están secas, alguna toallita o algo. Pueden cambiar de posición pueden hacer cambios, si así lo desean. Mientras comienza la siguiente. Ok. ¿Están listas verdes? ¿Están listas verdes? Pueden cambiar de posición, si así lo desean. ¿Están listas? Suelta un poquito el lazo rojo, suelta un poquito, suelta un poquito, suelta un poquito el lazo rojo. Ahí, 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 ahí. Ahí. Ok. ¿Listas chicas? Ok. Cuando escuchen el pit. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 OK Eso va a un empate Uno para el equipo verde Uno para el equipo verde Roxana, al lodo, por favor ¿Aquí le tiran? ¿Aquí le tiran? Claro, todas se tiraron,ipapá Reina, al lodo, por favor Roxana, al lodo Para que falten, al lodo No tienen que llenarse todas Pero por lo menos todas y ahora se pueden ir a la dama y a prepararse para la última vamos a ver cómo están los verdes hay unas caídas por allá